Hoy que no estás, la vida no tiene color El cielo tan gris, llora sin explicación Ya lo sé, fue un gran error Y pagué por lo que pasó ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué tú no puedes olvidar? Dame otra, ya no sé Tu amor quiero rescatar No me rechaces Búscame, te extraño Hoy que no estás, ¿qué me quedará? Tu amor quiero rescatar Te necesito, volvamos a empezar Estoy aquí Sola contra la corrente Sé que perdí Y ya nada puedo hacer Y quedas a reprochar Te quiero recuperar ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué tú no puedes olvidar? Dame otra, ya no sé Tu amor quiero rescatar No me rechaces Búscame, te extraño Hoy que no estás ¿Quién me quedará? Tu amor quiero rescatar Te necesito, por favor Te necesito, por favor Te necesito, por favor Te necesito, por favor Te necesito, por favor